Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque el día de hoy se desbloqueó el personaje Ángel, ya podemos conseguirlo y vamos a revisar todos los requisitos que precisamos para conseguirla. Si vamos al calendario y a los objetivos podemos ver que ya tenemos disponible la opción de darle la bienvenida y si entramos a los personajes ahí la podemos ver ya en color, en su color rosa y bueno acá están todas las cosas que nos piden. Los requisitos que precisamos para conseguir Ángel son 6 flores, 12 notas musicales, 12 gorros de orejas de Ángel y 5.000 monedas del evento y en 2 horas le podríamos dar la bienvenida si tenemos todos los requisitos. Como ven yo ya estuve juntando flores y también monedas del evento en todos estos días que tuvimos bastante tiempo libre. Las flores como ya saben las podemos canjear con las ranas, después tenemos las notas musicales que en este momento yo ya los tengo a todos mis personajes trabajando en esto entonces tenemos que Cobra Bubbles en 6 horas nos daría la nota musical después tenemos a Daisy también en 6 horas La Casa de Lilo ahora también nos da en 6 horas la nota musical después también tenemos 2 personajes más que nos darían este requisito y es Jumba que bueno primero tendríamos que darle la bienvenida y además construir la escapada de Stitch en 2 horas nos daría la nota musical y después tendríamos a Lilo que también nos daría la nota musical cuando más adelante la tengamos. Por otro lado también tenemos el gorro de orejas de Ángel que los personajes que nos darían este requisito son Buzz Lightyear en 2 horas Mike en 2 horas, Nani también en 2 horas y después tenemos a Zully en 2 horas y bueno después también tenemos otras opciones que yo no las tengo que son tener a Jumba en 60 minutos nos daría el gorro tener la carroza de Lilo y Stitch en 2 horas también nos daría el gorro la gran escapada Stitch en 4 horas esta atracción nos daría el gorro y el propio Stitch también en 2 horas más adelante cuando lo tengamos nos dará este sombrero. Bueno además de Ángel también les voy a mostrar en la tienda en los edificios del evento también se desbloqueó esta otra atracción como ven por acá es la gran escapada de Stitch y nos dice que tenemos probabilidad de que nos dé el sombrero de orejas de Ángel y también el sombrero de orejas de Plikli. Esta atracción se puede canjear con 150 gemas y se construye al instante. Siguiendo un poco con las atracciones tenemos la playa del agua y que ahora nos dice que tenemos que subir a Ángel a nivel 2 para conseguirla así que después de conseguir a Ángel cumplir algunas misiones subirla a nivel 2 vamos a poder tener esta atracción debe ser lo siguiente que podemos colocar porque después tenemos la atracción Ohana que va a estar disponible en 6 días 19 horas o sea falta bastante todavía. Bueno si vamos a los objetivos del evento acá podemos ver que lo que sigue es darle la bienvenida a Ángel y después dice vamos a la playa construye la playa del Agui y después nos tocaría darle la bienvenida a Lilo y eso va a ser dentro de 6 días también 19 horas en ese tiempo se va a habilitar Lilo y la siguiente atracción. Como ven también tenemos al personaje de Jumba acá ya desbloqueado lo podemos conseguir con 275 gemas y como ven dice ayuda con Lilo, Stitch, Ángel ya vimos que nos daría alguno de los requisitos que precisamos para conseguir a Ángel bueno quienes tengan las gemas pueden canjearlo sino también si entramos a los personajes lo podemos ver por acá en el medio junto con un paquete que también se puede conseguir que sería Jumba más la gran escapada de Stitch y ahí podríamos colocarlo en nuestro parque. Bueno nosotros vamos a ver si lo podemos conseguir dentro de muy poco a ver si nos ha ayudado con Ángel bueno les muestro también para los que querían saber en este momento tengo a Nani en nivel 5 pronta para subir a nivel 6 después tengo a Plikly en nivel 4 y por último a Cobra Bubbles en nivel 4 también pronto para subir a nivel 5 y con Stitch miren como vamos les voy a mostrar el primer requisito que precisamos para conseguir a Stitch es la ficha del libro del patito feo 35 de 35 tengo y les voy a mostrar que cuando conseguíamos el último libro también se iba de acá de las misiones como pueden ver yo no la tengo esa misión de conseguir los libros y aparecía Nani diciendo esto grrrr eso ha hecho algo pero no ha sido suficiente pero eso no quiere decir que vayamos a darnos por vencidos si alguno de nosotros estuviera en peligro Stitch nos salvaría también ya lo ha hecho antes un Stitch en el tiempo parte 1 un montón de veces la verdad la vida es más interesante que antes de que llegara y así completamos todos los libros que precisamos para Stitch bueno eso ha sido todo por el episodio de hoy espero que ustedes también estén juntando todos los requisitos que precisamos para darle la bienvenida a Ángel espero pronto conseguirla ojalá mañana ya la tengamos piden bastantes cosas pero hay unos cuantos personajes que nos dan esto yo creo que lo que más nos va a demorar es el sombrero de orejas que demoran 6 horas es bastante y bueno vamos a ver si podemos conseguir a este otro personaje Jumba para que nos ayude así que estén atentos que tal vez próximamente le damos la bienvenida en nuestro parque espero que les haya gustado el video y ustedes no olviden suscribirse al canal compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio chao y nos vemos en el próximo episodio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.